Ya, ya, si te subes con mi Juan me sube la Billy Rubina Sácalo de la Siba, monorula y vecina Que nos vamos pa' Jamaica con a rotar la machina Que la calle ya está en falla, prendi no con gasolini Dale, préndela, préndela y préndela No te mames la hoqui, dale, pásala Y dale, préndela, préndela y préndela Que esa almeja es de agua dulce y no de agua salada Ay, esta prendida en fuego Ya vengan los lomberos Que una manga no da, no da, no da Y ella creía que era huevo Y yo con la nota ciego me la quería robar Súbete y no te bajes Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes Yo lo dije, ella me busca pa' que la majes Yo te voy a dar duro, pero después que encajes Y mejor haciéndolo de bow Cuando ella lo mueve, manito monte un show ¿Y quién es que te gusta? El alfa ¿Y quién es que te mata? El alfa Yo soy su gato, ella es mi gata Nadie se coro contigo, tú no gata Yo soy su gato, ella es mi gata Repréndeme la bocina que estamos en la un...